Te traemos rica salsa pa' que la goces como antes Te traemos rica salsa pa' que la goces como antes Le ponemos el condimento pa' que el sabor nunca cambie Le ponemos el condimento pa' que el sabor nunca cambie Tiene mucha variedad, tiene un poco de picante Tiene mucha variedad, tiene un poco de picante Ven deleítate este plato, es de lo más elegante Ven deleítate este plato, es de lo más elegante Que le pongan un poco de salsa, es lo único que pido yo Y que le pongan mucho condimento Porque la gente de hoy la quiere guarachar Y no le falte la salsa al bailar Todos, todos reclamamos salsa Porque este ritmo nunca va a parar Traigo salsa de la buena Y si no tiene salsa no me gusta na' Y no me gusta na' si no tiene condimento Y si no tiene salsa no gusta na' Si tiene salsa yo la deleito Y si no tiene salsa no me gusta na' Salsa de la rica pa' bailar Y si no tiene salsa no gusta na' Mira prepárate que te traigo el elemento Y si no tiene salsa no me gusta na' Que te hacía falta pa' que te pongas contento Y si no tiene salsa no gusta na' Salsa, salsa es lo que quiero na' Y si no tiene salsa no me gusta na' Salsa es lo que hay Música Y ya venimos a ponerle salsa y condimento Venimos, venimos, venimos vacilando Y ya venimos Pero que rico y sabroso Esta salsa yo me la gozo Y ya venimos a ponerle salsa y condimento Condimento para que la bailen Y ya venimos Toda la noche entera Y ya venimos Que la goce Venezuela Y ya venimos Puerto Rico y Nueva York Y ya venimos En Colombia y Ecuador Y ya venimos Y ya venimos cantando Y ya venimos Y con mi salsa usted gozando Y ya venimos Traigo el elemento Y ya venimos Pa' que la paz se contento Y ya venimos a ponerle salsa y condimento Música Y le ponemos Salsa de la Riga Y le ponemos Salsita bien sabrosa Y le ponemos Y goza, goza, que goza Y le ponemos Salsa que nunca le falte Como repita mi tambo Y le ponemos Escúchate lo traigo yo Y le ponemos Cien por ciento cadenzoso Y le ponemos Salsa que nunca le falte Que nunca, nunca le falte Y le ponemos La pimienta y la sazón Y le ponemos Pa' que se prenda este fogón Y le ponemos Salsa que nunca le falte Música 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 Música